¡Só por la tribu! No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Aunque pase el tiempo De seguir esperando Siempre Te amo Te grita linda No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Se me parte el corazón a mí también Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Luchito Samprano Gózalo La Jama Estudio Madrid Música Música